Por su parte, en la porción inferior, es decir, formando la pared anterior, posterior, lateral derecha, lateral izquierda y en el fondo de este saco, se encuentra una sola capa de células planas, que se continúan con el hipoblasto. Y esta capa de células planas está revestida por una hoja de mesodermo extraembrionario llamado, llamada esa hoja, hoja esplácnica del mesodermo extraembrionario. De ese tipo de material biológico está hecha la pared del saco vitelino secundario. De aquí podemos apreciar entonces la formación de esa pared. Estas son células endodérmicas, endodermic layers, endodermic cells, y esto es la hoja esplácnica del mesodermo extraembrionario, splatnic layer of the extraembrionic mesoderm. Esto es una somatopleura y esto es una esplagnopleura. Esa esplagnopleura está formando la pared del saco vitelino secundario. Es lo mismo para los efectos. Wall of the secondary, yoc, sac. Vitellin, viene de vitello, vitello significa nutrimento, vitellin, son los nutrientes que se almacenan en el interior del ovocito secundario en metafase 2, es decir, en la célula que va a ser fecundada por el espermatozoide. Son nutrientes para la nueva descendencia. Por tanto, vitellin viene de vitello, y vitello significa nutrientes para el embrión. El vitellin sac, que es esto, también se llama joc sac, saco vitellino, saco vitellino, saco del vitello. Así queda la cosa. Pues allí, entre esas dos cámaras, se encuentra el embrión humano. ¿Ven? Aquí, entre esta cámara superior, la cavidad amniótica, y esta cámara inferior, el saco vitellino secundario, nos encontramos nosotros, muy pequeñitos, con solamente dos hojas embrionarias, y contamos solamente con 11, 12, 13 días de desarrollo intraútero. El embrión se encuentra unido a la cara interna del saco coriónico a través de un pedículo. Ese es el pedículo de fijación. Ese pedículo, el pedículo de fijación, aquí trato de representarlo con esta forma, es el que va a unir, por supuesto, al embrión y sus dos cámaras anexas a la cara interna del corión que vendría a estar aquí, en toda esta zona. Dentro de ese saco coriónico, nosotros nos encontramos unidos a su cara interna por este pedículo de fijación, en estas condiciones se encuentra el ser humano a tan temprana edad como dos semanas de desarrollo intraútero. Este es el coriónic saco, el saco coriónico, y este es el pedículo de fijación. Aquí afuera se encuentra un espacio entre el embrión y sus anexos y la cara interna del saco coriónico, que es todo este sitio que estoy tocando con mis dedos ahora, este es el celoma extraembrionario. Extraembrionic celoma. Celoma significa cavidad del embrión, cavidad primitiva, pero está fuera del cuerpo del embrión, no está dentro del cuerpo del embrión. El pedículo de fijación, en inglés, extraembrionario, extraembrionario, celoma. El embrión está hecho de los siguientes tejidos. Parte de la hoja esplánica del mesodermo extraembrionario. Parte de la hoja somática del mesodermo extraembrionario. Y cuando aquí se forme la línea primitiva en esa superficie negra de ese embrión, es decir, en el epiblasto, pues también serán células procedentes de la línea primitiva, que serían estas que aquí estoy señalando. Ese es el body stack, el body stack, es decir, el pedículo de fijación hecho de tres tejidos, que ahora está hecho de dos, pero dentro de una semana serán tres los tipos de células y allí se van a encontrar, repito, células de la hoja somática del mesodermo extraembrionario, células de la hoja esplánica del mesodermo extraembrionario, que es ahora como está constituido ese pedículo, y en el futuro, dentro de una semana, habrán allí células también procedentes de una estructura que aún no se ha formado y es la línea primitiva. ¡Gracias!